A continuación les explicaré el diagrama eléctrico de una chapa magnética modelo Mach 350 alimentado por una fuente de 12 volts, modelo Pro 12 V28A y utilizaremos un botón modelo APB HV. Como pueden ver el positivo de la fuente va conectado al común del botón. La continuación del botón va conectado a la chapa magnética. En este caso el circuito está cerrado, lo que va a ocasionar que la chapa magnética esté alimentada. Cuando esté alimentada la puerta se va a cerrar, el mismo campo magnético no va a dejar que la otra parte se mueva. Cuando nosotros presionamos el botón el circuito va a quedar abierto, por lo tanto la chapa magnética va a quedar desenergizada y así es cuando podremos nosotros mover la puerta. Nosotros recomendamos poner el botón en el positivo para eliminar problemas futuros por efecto de magnetismo residual. A continuación veremos lo que es la conexión en físico. Para poder identificar cuál es el polo normalmente cerrado, necesitaremos utilizar nuestro multímetro, poniéndolo así en continuidad. Como podemos ver, este lado es el que está normalmente cerrado, en cambio este no tiene continuidad. Al momento de presionarlo existe continuidad de este lado, por lo tanto ese es el lado normalmente abierto. Ahora procederemos con la conexión que vimos anteriormente en el pizarrón. El positivo de la fuente debe ir conectado al polo normalmente cerrado de nuestro botón y la continuación debe ir conectado a uno de los alambres de la chapa magnética. La chapa magnética no tiene polaridad, ya que en sí es una bobina. El otro lado de la chapa la conectaremos en directo con el negativo de la fuente, ya que los cables están muy cortos. Utilizaremos un pequeño alambre para auxiliarnos. Una vez ya hechas las conexiones, aislaremos nuestros cables para evitar problemas. Una vez ya he aislado nuestros cables, procederemos a conectar la fuente. Como podemos ver, se magnetiza. Pero al momento de presionar el botón, logra desenergizarse, para así, podría abrir la puerta.